¿Qué es la economía de la ciencia económica? De países, naciones, grupos de naciones, que es la macroeconomía, y la economía local y empresarial o microeconomía. Vamos a comenzar a hablar de la economía nacional. Las cuentas nacionales y los indicadores e índices que se utilizan para medir esta. El concepto de economía nacional abarca el territorio geográfico, es decir, todo lo que esté en la isla de Cuba, sus callos adyacentes, la plataforma insular, las naves y aeronaves propiedad de residentes en Cuba, consulados, embajadas, etc. Y se excluye, por tanto, lo que esté bajo otra bandera, es decir, embajadas, consulados y representaciones extranjeras, o naves extranjeras que se encuentren en puertos o aeropuertos cubanos. Los criterios metodológicos de evaluación se llaman sistemas de producción y consumo intermedio. Tienen que valorarse al precio real acordado por los entes de la transacción. Es decir, a cómo se vende y a cómo se compra, se calcula para poder determinar el producto interno bruto, la renta nacional o cualquiera de los indicadores. Los indicadores del sistema de cuenta nacional se calculan independientemente, tanto desde el punto de vista de los recursos como la utilización global de los bienes. Pero siempre cuidando que se propicie la coherencia estadística y el equilibrio posible a las cifras que resulten. Los indicadores del sistema de cuentas. Asimismo, se tienen, por lo general, a los criterios metodológicos que rigen el sistema de cuentas nacionales, aprobado por la ONU, hasta donde ello ha estado de acuerdo con las características estructurales e institucionales de la economía cubana. Cuba tiene sus características y, aunque el sistema de cuentas nacionales está aprobado, por la ONU, Cuba lo adapta a sus características que son diferentes al resto de los países del mundo. Comenzamos hablando del producto interno bruto. Representa el resultado final de la actividad de producción de las unidades residentes. Se corresponde con la producción de bienes y servicios de la economía, incluyendo los impuestos netos sobre la producción y las importaciones correspondientes, una vez deducido el consumo interno. La producción de bienes y servicios se calcula siguiendo el procedimiento del sistema de cuentas nacionales o el sistema nacional de cuentas. Actividades mercantiles. Equivale al valor de los productos y servicios que se hacen, se fabrican o se prestan con fines mercantiles y, por lo tanto, incluye los márgenes comerciales en la circulación de bienes. Se incluyen las actividades de las cooperativas, agropecuarias, no a productarias, las empresas y todo aquello que se facture, que cree valores, incluyendo el trabajo en los hogares. Las actividades de servicios gubernamentales. Su producción se evalúa y esto está señalado en rojo en la palcarta porque es una característica muy propia del país. Por los costos explícitos en la prestación de servicios, o sea, según el monto de los gastos de bienes y servicios insumidos, la depreciación de los activos fígulos, es decir, el total de gastos. Estas actividades están conformadas por las unidades presupuestadas, tanto a nivel nacional como a nivel nacional. Y la actividad de los servicios gubernamentales, es decir, los bienes producidos por el gobierno se dividen en los que se realizan en beneficio de los hogares y los que se realizan en beneficio de la comunidad, sea el municipio, sea la provincia, sea el país. Ahí está la defensa, el orden interior, la administración, la investigación y desarrollo, entre otros hogares. Ahora, las actividades no lucrativas. Su producción es igual a los gastos corrientes en bienes y servicios, depreciación, salario y contribución a la seguridad social de las organizaciones políticas, partidos, sindicales, de masa, federación, CDR, profesionales, ANEC, la Unión de Escritores y la UNIAC, oficialmente constituidas. Los servicios bancarios y seguros. Los servicios bancarios, bueno, con los intereses, los cobros que se hacen por comisiones, las primas de los seguros, todo eso en el mundo entero se calcula y va el Producto Interno Grupo. Los servicios de vivienda. Aquí hay otra característica propia de nosotros, de nuestro país. La producción, en el caso de las viviendas alquiladas, se mide por el monto de las rentas despectivas, es decir, el alquiler que se paga. Pero en el caso de las viviendas propias, es decir, si usted tiene una vivienda propia, se calcula, si usted tuviera que pagar alquiler de esa vivienda y eso se incluye en el Producto Interno Grupo. Puntualizando, se termina una vivienda, forma parte del Producto Interno Grupo y forma parte del incremento del capital del país, forma parte del patrimonio del país. Se paga porque no es suya, también. Ahora, si es propia, también se calcula como si se pagara y se incluye en el Producto Interno Grupo. La formación bruta de capital se obtiene mediante la suma de la formación bruta de capital fijo más la variación de las existencias. La formación bruta de capital fijo representa el valor de los activos fijos, lo mismo, pero ya al capital fijo. El capital fijo son los medios, lo que forma parte del patrimonio, los medios de producción, los medios básicos, para que se entiendan. Son aquellas cosas que su duración es larga y se incorporan al costo a largo plazo o en plazos mayores de un año. El saldo externo de bienes y servicios. Se calcula la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Si el saldo es positivo, quiere decir las exportaciones son mayores que las importaciones y viceversa. El intercambio del comercio interior se calcula sumando las importaciones y las exportaciones. Y la suma de ambos te da el intercambio que tienes con el exterior, con el extranjero. La tasa de apertura de la economía sería ese importe del intercambio del comercio interior dividido entre el Producto Interno Bruto. Si es mayor, quiere decir que es un país que tiene gran apertura. Si crece, se mueve por año anualmente, incrementándose, quiere decir que el país se está abriendo, a la economía se está abriendo. Si empieza a disminuir, quiere decir que la economía se está cerrando, está disminuyendo la tasa de apertura de la economía. La tasa de formación bruta de capital es la división de la formación bruta de capital entre el Producto Interno Bruto. Si crece, si se incrementa, si se aumenta, quiere decir que se crece, se incrementa y se aumenta el patrimonio, el capital, los medios de trabajo, los productos, la riqueza nacional. Y si disminuye, lo contrario. Mientras más alta sea, más riqueza se está incorporando y más patrimonio se está incorporando al país. Salario medio mensual es el resultado, es el producto de dividir el salario, el volumen de salario entre los trabajadores. Y eso te dice el salario medio. Los ingresos monetarios a la población, bueno, son los ingresos que tiene la población en sus relaciones con el Estado. Se excluyen las relaciones de población a población. Y los ingresos monetarios a la población ocurre lo mismo, los pagos al Estado y no se tienen en cuenta los pagos internos de la población entre ellos. Al Estado incluye el banco, obviamente porque el banco forma parte del Estado. Ahora, estos son algunos indicadores. Hay muchos más, pero no sería necesario. Simplemente es un ejemplo de cómo se manejan estos elementos, que sirven para medir el desenvolvimiento de una economía. Ahora, para poder comparar un año con otro, por ejemplo, usted agarra el año 1958 y quiere compararla con el año 2017. Y tiene que hacerlos comparables, porque los precios son distintos, las producciones son distintas. ¿Y qué se hace? Se busca un índice y se multiplica el Producto Interno Bruto de un año, o los indicadores de un año, por los indicadores, por el índice S. Y ese índice S se llama el índice de las PDE, es uno de los que se utiliza, pero que es el más utilizado. ¿Qué se tiene? Multiplicando los precios nuevos por las cantidades viejas y los precios viejos por las cantidades nuevas. El producto de los precios nuevos por las cantidades viejas se divide por los precios viejos por las cantidades nuevas y obtiene un índice que sobrevalora la inflación. Hace comparable ambos años, o un grupo de años, o una serie histórica de varios años, pero incrementa, sobrevalora la inflación. ¿Y qué es la inflación? La inflación en economía es el incremento de los precios de los bienes y servicios, es decir, los precios de los productos que se consumen, los servicios que se consumen, se incrementan y a ese fenómeno se llama inflación. Ahora, tiene una contrapartida, es decir, tiene una imagen en el espejo, que es que es la disminución de la moneda. Cuando hay inflación, disminuye la capacidad adquisitiva de la moneda, por lo tanto la moneda pierde valor. Si usted con 100 pesos compra un producto y tiene que desembolsar 150 pesos para comprar el mismo producto, quiere decir que el índice de inflación se incrementó y al mismo tiempo su moneda perdió valor, bajó el valor de la moneda. Estos temas los estamos tocando ahora porque más adelante, cuando ya entremos en cuestiones más prácticas, vamos a verlos en concreto. Ahora, las cuentas nacionales en nuestro país, por estos factores que hemos estado viendo, tienen sus problemas para hacerlos comparables con los de los otros países. Y estos cálculos están desvirtuados fundamentalmente, además de otros factores, pero fundamentalmente por la doble moneda, es decir, el hecho de que las empresas en Cuba, los bancos en Cuba, todas las personas en Cuba, al trabajar con dos monedas, y el sector estatal, al considerarlas, todas las empresas estatales y todas las entidades estatales, consideran igual el valor de una moneda y de otra. Eso desvirtúa porque no es lo mismo tener 25.000 CUC que tener 25.000 CUP. Y si es una empresa o una entidad que maneja divisas, pues se hace peor aún porque hace el peso cubano igual al peso estadounidense. Y un dólar, digo, al dólar estadounidense y un dólar estadounidense no es igual a un peso cubano en cuanto a su valor. Hay una diferencia infinita. Fue igual en una época, pero hoy hace mucho rato que no es igual. Otro factor es la valoración de la moneda nacional, que es de esto que estamos hablando, que vamos a hablar. Eso tiene múltiples consecuencias financieras. Encarece las importaciones, abarata las importaciones, es mejor importar que exportar, etc. Eso tiene una serie de cuestiones bastante complejas. La no facturación y aceptación por los usuarios de los servicios, aunque la educación sea gratuita, aunque el paciente reciba el servicio médico gratuitamente, eso debe facturarse y debe ser afectado. Porque si no, el que presta el servicio le pone sus costos. Digamos, en una farmacia usted entra y encuentra siete trabajadores y hay dos despachando. Bueno, pues el servicio serían los siete. Y por último, bueno, ahí tenemos un pensamiento de nuestro apóstol. En la próxima conferencia vemos o veremos aspectos relacionados con la economía empresarial o microeconomía. Hasta la vista.